La música es el idioma universal de Dios. El hecho de haber participado en el segundo festival mundial de la canción latina que dejó grabado en mente y corazón el compromiso y la responsabilidad que yo había adquirido en mi pueblo de México. El 15 de marzo de 1970 me hizo famoso en una noche. De México, la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín, canta José José. ¡Gracias! 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 Mauricio, ¿cómo dices que se llama ese cantante tan talentoso? José José, y acuérdate de él, porque ese cantante va a ser historia. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Man! ¡ Maker programmes! ¡Eso me gustaba, Pepito! ¡Eso me gustaba, Pepito!